...día panzón a la cumbia de un solo corazón con gusto, así que vamos a bailar y viene el primer tema disco de recuerdo una de las grabaciones que de veras como nos gusta muchísimo y que bueno el día de hoy todavía estamos por supuesto festejando festejando el mes del amor y de la amistad aún todavía cuando va uno al hotel todavía encuentra los pinches corazones de te amo mi vida ahí en los cuartos cuando no los dimes y todos están pegados ahí te quieres ver en el espejo y estorban los pinches corazones pero bueno el día de hoy queremos dedicarle una de las rolas sabrosas para su rubia amargo y el famoso célobo y el famoso ping pong vamos a dedicarle un tema de antaño disco recuerdo vamos a bailar el tema que se llama el pintor de amor para el famoso Quique de Caleras y por supuesto la hermosa Luz vamos a bailar el tema titulado el pintor pero el pintor de amor vamos a recordar para el pintor de amor y toda la zona esmeralda oye como dice este tema para el famoso grillo y toda la organización perusis San Agustín si toca el barrio ay que bonita foto Mario Martínez esta noche recordamos hoy mira que bonito va el famoso grillo ya están comiendo ya están comiendo ya están comiendo para el bonito y querido oye que bonito hermano y llama el pintor de amor Roberto y Monagélica que el amor se pudiera pintar como se pinta una cosa sería la cosa más hermosa para todas las bandas unidas Puebla Toluca la hermosa Mimí chamacos de la isla la hermosa Scandi su gran amor Hugo princesita Sánchez esa noche los primos forever acampar el famoso Kike Luque y Faraones niños Castro angelitos vamos a bailar como dice que el amor que hay entre tú y yo nunca se pintaría y las estrellas estrellas de amor nadie dibujaría oye que chulada de rolo dice ayayá cumbia ayayá sabrosa para ti chulita para ti chulita el 52 ingeniero ahora el César eh apaguen las luces dejes de bailar que toda la banda B.J. acaba de llegar hasta la maldita libertad para el famoso Chines Putas de la Nive esta noche Caricieros de Corazón soy Caricieros de Corazón vamos a bailar como dice si el amor que es el amor se pudiera pintar como se pinta el ping pong toda la zona Esmeralda la cosa más hermosa mi compadre el famosísimo boludo de Tlaxcalalcico el amor que hay entre tú nunca se lo haría y ningún pintor no podría alguien es de la 25 porque el amor que hay entre tú y yo nunca se pintaría porque las estrellas estrellas de amor nadie dibujaría porque el amor que hay entre tú y yo nunca se pintaría este tema para Anitta y su gran amor el famoso Flamita la hermosa Miranda ayúdame olvidar ayúdame olvidar vida mía yo quiero recobrar yo quiero recordar mi alegría para Sonido Flama ayúdame olvidar Perla Colombiana vida mía oye como dice el fantástico sonido caricia yo quiero recobrar mi alegría yo quiero recobrar mi alegría y yo quiero recordar mi alegría y el fantástico sonido caricia y el fantástico sonido caricia y el fantástico sonido caricia mi compadre Gil y su gran amor para el pequeño pollito mí El famoso Tescor, allí en el cielo Budas de la libertad, sabrosa Oye, ¿cómo se dice? Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía Yo quiero recobrar, quiero recobrar mi alegría Esta noche, tenga un saludo súper especial para el famoso Maumau Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía Sí, señor Yo puedo ser Y siempre recobrar mi alegría Agoniza, se va Se llama Pintor de Amor Para las apurguesas 1 y 2 El famoso Gordo, la banda de la 22 Poniente Barrio Pitumo Para el famoso Gus y Furia La banda del Parque de la Nive Puebla, capital Sí, señor Y se Ayúdame a recordar Cumbia, cumbia Sabrosa Cumbia El fantástico sonido caricia En el Salón Polo Esa noche, Mayunes de la 25 Mi compadre Arditorito Sí, señor El famoso ratón Santa Cruz Buena vista Se va Tema de antaño disco Recuerdo el tema titulado El pintor de amor Vámonos con más música Chica, nada más y caballeros Por supuesto Bueno, pues viene uno de los temas Que queremos dedicarle Para el famoso bolillo de la Romero Vargas Sí, señor Para la famosa sola solita de amor Sí, señor Nada más y nada menos Toda la gente de las famosas chicas La gente de la Romero Vargas También le mandamos un saludo súper especial Para arriba El famoso mamomau Ahí está Ahí está La gente de la Romero Vargas Bueno, pues el día de hoy Nada más y nada menos En este maravilloso 22 de febrero Festejando El séptimo aniversario De los mayines De la 25 Y para saludar A la famosa amiga Lili Que el día de hoy Nos está acompañando La amiga Lili Que ya se encuentra presiente En este maravilloso lugar Más adelantito Llevaremos a cabo Lo que es la partida De pastel Gracias a la famosa Madrina Que bueno Pues el día de hoy Fue No, no Que fue el día de hoy Ah, sí Hoy todavía fuiste a ver A lechero Sí, verá, Mari Hoy todavía fuiste a ver A lechero Fue por sus últimos 225 mililitros de leche Para acabar de hacer El pastel Así que Bueno, la famosa Mari Martínez La madrina de pastel Y el padrino de playeras El famoso Célomo Y su rubia Margot Ahí está Bueno